Hola, bienvenidos a Conectados UDB. En la sede de Tunja, Sogamoso y Yopal, la Universidad de Boyacá realizó la ceremonia de grados en conmemoración a sus 40 años. Veamos la lota. Para mí es muy significativo representar esta promoción, debido a que la universidad tiene un recorrido muy importante y me alegra mucho también poder estrenar estas instalaciones nuevas junto a mis compañeros. Bueno, pues la verdad, toda la promoción, estamos muy emocionados debido a que es algo gratificante para nosotros poder hacer estrene este gran escenario y de la promoción 40 años, pues como siempre siendo los mejores. Pues me parece algo súper, estoy súper contenta de estar acá, de estar con mis compañeros graduándonos y felicitaciones a la universidad, que sean otros 40 años más. Es un gran honor que siento el poder ser parte de esta promoción con mis compañeros, de poder hacer parte el día de hoy de los graduandos y de los 40 años de nuestra institución educativa, la universidad de Boyacá. Y me honra grandemente saber que hoy nosotros inauguramos el aula magna, donde en adelante será la sede donde todos mis compañeros vendrán a recibir el título de su carrera profesional que hayan escogido. Es un orgullo gigante realmente tener la oportunidad de graduarnos precisamente en esta fecha, una felicidad inmensa para nosotros, para nuestra familia. Pues muy contento, muy feliz, feliz de que se culmina otra meta más profesional y muy contento de haberlo hecho en la universidad de Boyacá, muy buena alma mater y me ha dejado mucha capacidad profesional para desempeñar. Pues me siento muy feliz, es un logro que pues con mucho esfuerzo, tanto para nosotros como para nuestras familias, entonces estoy muy feliz, es algo muy orgullo, me siento muy orgullosa. Más noticias, más lanzamientos, más documentales y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo viernes 18 de octubre en el concierto de Pasabordo, a las 6 de la tarde en el Campus Deportivo de la Universidad de Boyacá. Todo aquí en Conectados Udv.